En la zona media se han detectado tres casos de tuberculosis en lo que va del 2019, afirmó la doctora encargada de vigilancia epidemiológica Griselda Govea y recomienda pedir una prueba al doctor al sentir que alguna tos se sale de la normalidad. En el 2019 hasta el momento tenemos tres casos de tuberculosis pulmonar, obviamente estamos reforzando las acciones, la búsqueda casa a casa, en las unidades de salud, que las personas acudan y sobre todo si tú sospechas que lo tienes, nosotros mismos pedirle al médico, oiga me puede realizar la toma de la baciloscopia para la detección oportuna de tuberculosis. La variación más dañina es la tuberculosis pulmonar, la cual se contagia por el aire y es por eso que nos da a conocer cuáles son los síntomas a tomar en cuenta para acudir de manera inmediata a consulta, como tos persistente por más de 15 días y la pérdida súbita de peso. La pulmonar, dado que ésta se transmite por vía aérea, entonces por eso nosotros estamos siempre haciendo pláticas, sensibilizando, concientizando a la población de que si llegas a tener fiebre, sudoraciones nocturnas, que tienes pérdida de peso de repente sin que te pongas a dieta, sin más ni más empiezas a perder peso, tienes una tos, la tosa, la tosa que siempre está presente contigo, que dura más de 15 días, entonces debemos de acudir a nuestra unidad de salud para realizarnos una prueba que es muy sencilla, que se llama baciloscopia, es la toma de la muestra de la flema. Aseguró que esta enfermedad es curable y el tratamiento es totalmente gratuito, el cual debe de llevarse durante seis meses ininterrumpidamente. El tratamiento consiste en seis meses y es totalmente gratuito, es un tratamiento que se lleva, es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, es decir, que siempre va a ser entregado por un personal de salud, sea la enfermera, el médico, el promotor, van a estar al pendiente de la salud de la persona, pues para que llegue a completar sus seis meses y sea su tratamiento todo un éxito, porque a veces si somos como que un poquito a cinco días de tratamiento de hablarte de seis meses, pues como que la gente es un poquito a veces renuente, pero es importante completarlo. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.